Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo de hoy porque quiero, el día de hoy, bueno no, antes de contarles lo del día de hoy, invitarles a la semana entrante que hay de nuevo semana intensiva, lo de hoy porque quiero, porque vamos a aprovechar que viene un gran amigo desde York, Inglaterra, entonces el día martes que es la sesión normal, viene María Carolina Vázquez que es estudiante de medicina y Santiago Gómez que es estudiante de maestría en salud pública y nos van a hablar de, o se llama derecho a decidir, interrupción voluntaria del embarazo, el día miércoles que es la sesión extra es Carlos Gómez, viene de la universidad de York como dije y se llama Einstein, Bohr, interferencia y Dios y el día jueves viene Mao Jiménez que es docente de matemáticas y música y va a presentar su libro que se llama el elogio de la mujer virtual, eso es todo lo que es la semana entrante, están todos invitados, también recordarles que el aporte de Lodoy es voluntario, pasa un tarrito forrado por Calgumanías de Lodoy, ese es el aporte voluntario, pasa otro tarrito con calcas, hoy no porque no las he podido sacar por tiempo pero prometo que la semana entrante las tengo, y bueno, hoy es muy bacano que vengas a despedirte acá, entonces tengo la despedida de Alejandra Gutiérrez que es socióloga y se llama porque el desarrollo de las ciudades es un interés de todos, bienvenidos y todo el público. Bueno, pues como dijo Andrés, esta es mi despedida, en 20 días me voy a vivir fuera del país con mi novio, entonces pues la despedida quería hacerla aquí como con amigos y en un espacio hablando del tema que me gusta más que del que sé. Listo, como yo no estoy dispuesta pues a una bucheada antes de irme, entonces les trae confines a toda la audiencia para que estén más calmo mientras yo hago. Entonces, ahí mismo, ¿listo? Bueno, vamos a hablar, porque vamos a hablar todos, de lo que es la construcción de la ciudad, ¿cierto? Una ciudad se construye no solamente desde lo que vemos de la infraestructura, de las vías, de las calles, de los edificios, sino desde todos los lazos que nosotros tejemos a diario y que en esos procesos de transformación se ven a veces, digamos, suturados con temas como el reasentamiento. No es, bajo ninguna circunstancia, que a mí no me guste el desarrollo y que no le apueste a él, ¿cierto? Es todo lo contrario. Creo fielmente en que las ciudades tienen que desarrollarse y tienen que innovar constantemente en temas de infraestructura, pero que también tienen que preparar a su ciudadanía, pues, para este tipo de fenómenos, ¿cierto? Que no es que lleguen cualquier día a la casa de uno, así le añoraba, qué pena, pero a ti hay que salir porque vamos a construir una vía. O sea, espero hermano, que es que yo llevo 40 años viviendo aquí, o sea, el vecino allí me conoce, la señora de la tienda me fía, qué sé yo. Entonces, es muy importante el tema de movilidad poblacional. Es, digamos, uno de los ítems fundamentales del desarrollo, pero esa movilidad tiene que tener unos criterios y tiene que tener unos tiempos también, unas preparaciones. Entonces, empezamos. Yo soy socióloga de la Universidad de Antioquia y, bueno, como les digo, más con intereses sobre este tema que con conocimientos teóricos y conceptuales. Es un interés propio, pues, y de experiencia. Si quieren, pasamos un videíto antes de un amigo que es asesor de la alcaldía y que, pues, hizo en estos días una notica que me pareció como interesante demostrar más allá de cualquier interés, pues, político o lo que sea, era, es como el tema, el tema del que hablo. Bien, te gusta saludar, buenas noches. Hola, Rafa, buenas noches. Gracias, Miguel. De una vez, ¿cuáles son, puntualmente, esas obras de infraestructura que se ejecutan este año en el año? De una vez, ¿cuáles son, puntualmente, esas obras de infraestructura que se ejecutan este año en el año? Yo creo que me llevo un momento histórico, con varias obras, con varios otros proyectos importantes, como el parque del RIM, como el síntoma verde, también el síntoma grande del RIM, como todas las infraestructuras que se están haciendo en las quebradas, como las UBA, las unidades de vida articulada, así mismo toda una gran intervención de seguridad con nuevas tecnologías, con laboratorios para la investigación, con fortalecimiento de la capacidad útil de la cooperativa, técnica y táctica de las autoridades. Miguel, y desde su visión periodística, ¿cuál cree que será el impacto que estas obras puedan traerle a la ciudad, sobre todo, a esas zonas directamente impactadas? Yo creo que es realmente importante para entender en la ciudad de RIM, históricamente, que resistimos en los peores momentos de la violencia hace unos 22, 23 años, es que el tema de la seguridad no solamente se combate con mayor fuerza pública, o con ejercicios de contención o de choque, sino que hay que hacer una importante inversión de infraestructura, una importante inversión social, y proyectos macro y de largo plazo, además, con algo postropolítico, de unidad de los recursos, de infraestructura que se ha implementado para poder atender a la población, ayuda de la generación de empleo, moviliza mucho más otros recursos, incluso de capital, de privados, de actores externos hacia la ciudad, eso hace que haya mayor responsabilidad de empleo, de trabajo para la población, y también tiene un profundo impacto en materia social, que en última redunda sobre los factores que son detonantes de la inseguridad y la violencia. Muy bien, comenzamos. Este año se consolidan varias obras de infraestructura en nuestra ciudad, y es una transformación urbanística y de... Ya, sí, volvió a empezar. Listo. Esta fue la imagen que estaba puesto en la invitación a la charla, y es una imagen de uno de los proyectos más importantes que ha tenido Medellín en temas, precisamente, de vías e infraestructura, que aquí está la señorita que lo coordina, Jobro, y es la conexión vial a Aburra-Río-Cauca. Son 4.1 kilómetros que darán salida al túnel de occidente y, pues, que serán el inicio de la conexión con el Urabá. ¿Cierto? Esto está en el marco de autopistas de la prosperidad y, bueno, todo ese tipo. Como ven, ahí se ven como puras casas demolidas. Bien. Listo. Esos eran... era un barriecito que desapareció por completo, que se llama Isla de la Fantasía, o se llamaba Isla de la Fantasía, ya no queda nada de la Isla de la Fantasía. Y al otro lado es el barrio El Pesebre, que queda al lado del éxito de la ochenta. Entonces, un poco vamos a hablar de eso, de que es muy importante este tipo de obras para la ciudad, pero que traen también unas implicaciones en términos sociales, que, digamos, será la reflexión para el final de la charla, y es que sigamos pensando qué significa el derecho a la ciudad en esos términos. Si es que hay una pequeña contradicción entre lo que puede... la crisis social que puede generar un reasentamiento y las transformaciones urbanas que tiene en este momento una ciudad como Medellín. Bueno, quería agradecer a mi novio porque él fue el que me motivó a estar acá hoy, porque yo no quería. Me daba mucho gusto. Entonces, él fue el que dijo que yo podía. Para empezar voy a tomar un concepto de Beber que se me hacía un poco en este espacio, y dice, en las ciudades, claro están en todas, las casas suelen estar muy juntas. En la actualidad, por lo general, con una pared de por medio, que representan, por lo tanto, un asentamiento amplio, pero conexo, pues de lo contrario faltaría el conocimiento personal mutuo de los habitantes, que es específico de la asociación de la vecindad. ¿Cierto? Es un concepto de ciudad bien bonito que a mí me llama mucho la atención y que me gustó mucho compartirlo pues en este momento y con este efecto. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas. Cuando les dicen a ustedes ciudad, ¿en qué piensan? Pues alguien que se atreva a decir qué piensan cuando le dicen, vea, usted va para tal ciudad, para cualquier ciudad. ¿Qué se imagina? Siempre población, ¿siempre? ¿Qué características debe tener una ciudad para ser ciudad? La misma es muy raro que es por zonas. Está la zona bancaria siempre, está la zona de la zona bancaria siempre, está la zona de, es muy raro que es por zonas. Sí. ¿Alguien más? ¿Se imagina en su cabeza que debe tener una ciudad para ser ciudad? Pero, ¿no, no, no, no? No, no la estamos diferenciando de nada, simplemente que a uno le dicen, bueno, vas por una ciudad y uno se imagina pues que tiene calles amplias o avenidas, qué sé yo, edificios grandes, pomposos, mucha gente. Pues, también le dieron algo que le dicen que vas a imaginar donde hay muchos edificios y donde hay gente que no puedan tener mucha parte verde, por ejemplo, coche, o esas imágenes de los espacios, de los espacios, de los espacios, de los espacios, de los espacios. ¿Eso? ¿Ustedes te imaginas como cosas verdes, espacios? Sí, o árboles, de los espacios, de los espacios. Bueno, eso también es súper válido, porque eso también hay una ciudad. Bueno, pues, era básicamente como qué características cree que tiene, pues, y si, qué debe tener una ciudad para ser ciudad. Bien. Los siguientes mapitas los voy a agradecer a un amiguito de la empresa de desarrollo urbano, que me los facilitó, porque, digamos, dan una imagen muy clara de cómo se ha transformado Medellín y cómo ha crecido en estos años y cuáles son las proyecciones que se tienen a 2020 y 2050. Entonces, digamos que esto era Medellín. ¿Cuál? Eso era Medellín en el siglo XIX, pues, cuando apenas empezó a ser poblado y empezaron a llegar las primeras personas y Medellín ni siquiera contaba con servicios públicos, con nada. Entonces, tenemos que para 1921 era un centro poblado pequeñito, muy rural, con poco acceso a, pues, a todo, a nada, porque aquí los servicios públicos, el tema de productos alcantarillados se empezó a construir en el 30, en la década del 30, y todo el tema de urbanismos y eso, pues, se empezaron a construir más hacia ya décadas del 40, 50. Entonces, era un centro poblado con 91.450 habitantes. Vemos que en siete años la población aumentó casi un 70%. Aquí vamos a contrastar dos fenómenos de movilidad poblacional que son muy importantes. El primero es el desplazamiento por un interés económico. Medellín empieza una historia de crecimiento industrial y económico bastante importante para las ciudades y los pueblos vecinos. Entonces, empieza a crecer aceleradamente y, pues, llegamos a que en siete años aumentó el 70% a 1945, entonces, precisamente por, digamos, el acoplamiento del proceso de industrialización, pues, ya ven que vamos en 270.000 habitantes. Y hasta aquí los procesos de crecimiento demográfico, ya en 1963, pues, tenían, ya no solo se atribuyen, entonces, ya hablamos de un fenómeno de movilidad y es el desplazamiento voluntario por temas económicos, de mejor futuro, que seguramente muchas de nuestras familias les habrá pasado, pues, que llegaron a Medellín buscando una mejor oportunidad de vida y tal. Ya para 1963, el fenómeno no solamente era ese, entonces, hablamos también de otro fenómeno de movilidad poblacional, que es el desplazamiento forzado, el desplazamiento por conflicto, ¿sí? Entonces, la población empieza a crecer aceleradísimamente. Hay un dato que es, para mí es relevante, y es que Medellín estadísticamente es la ciudad que más recibe desplazados de Colombia, estadísticamente. El número es Bogotá, obviamente, pero en general, en cifras estadísticas, es media. ¿Listo? Por todas las políticas de atención que tiene para población desplazada. En 18 años, entonces, ya se duplica, o sea, del 63 al 81, se duplica la población, o sea, en 18 años, pues, ya suma el doble, por, entonces, los factores que les decía. Desplazamiento voluntario por factores económicos y desplazamiento por conflictos en zonas rurales. Estamos, entonces, en 2012, donde nos dicen que el desplazamiento en 20 años ha hecho que la ciudad crezca en más de un 50%, y que estas condiciones obliguen a Medellín a transformarse velozmente en una ciudad que incluya, en temas de infraestructura, a esa población. No se puede tener la misma infraestructura para atender 500 mil habitantes que 2 millones. O sea, es impensable, pues, ¿cierto? O sea, eso no se le ocurriría a nadie. Entonces, específicamente, yo quisiera que ustedes, algunos de ustedes, o todos, o los que quieran, me contaran qué obras han visto que se han desarrollado en la ciudad para poder acoger a toda esa población que tiene ahorita Medellín. En Medellín uno se va seis meses fuerte y hay una obra nueva. Los parques, la ciudadela, y eso. Y podríamos seguir nombrando una cantidad... El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. El metrocable. El metrocable. Es eso. Podríamos seguir nombrando y nombrando y cada vez las obras se expanden mucho más. O sea, ya no solo están en el centro o, digamos, en el centro sur, que ha sido la parte con mayores desarrollos en estos temas, sino que empieza a expandirse y a cobijar un poco y a abrazar toda la ciudad. ¿Sí? Pero eso también con unos costos. Y es que cada obra mueve gente. El restaurante mueve más. Eso es Medellín. Pero está Bello... Ah, claro. Está, pues, todo el conurbano... Claro. O sea, aquí estamos hablando de Medellín. De Medellín. Pero, pues, estamos viendo que para allá se sigue el crecimiento, para acá se sigue el crecimiento. Tanto así, que ya Medellín es como un... O sea, que ya ni siquiera hace diferencia de Bello, por ejemplo. Pues, ya la parte... Vos puedes llegar a Bello tanto yéndote por la autopista y coges Tridentenario y estás por ahí, como por Santo Domingo. Pues, coges Santo Domingo y cruzas a Bello. Entonces, ya... Pues, hay una unificación, pues, de la ciudad con las demás ciudades mucho más, pues, digamos, más importante y más clara. Esto es una proyección a 2020 que a mí me parece un poquito desfasada porque... Creo que ya estamos ahí. Pues, creo que podemos estar peor. Y esto sería una proyección a 2030. Precisamente, pues, esta me la... Un préstamo que me hicieron del cinturón verde porque era lo que ellos querían mostrar que se quiere hacer con un proceso como el de cinturón verde. Y es que por esos bordecitos rojos es que pasaría el cinturón para conservar y guardar los bordes de la ciudad. Pero entonces, ustedes se imaginan donde pase, pues, el montón de gente que se tendría que mover y para dónde la vamos a mover. ¿Cierto? Si cabemos más en Medellín. Para arriba. Medellín no tiene más ya para dónde crecer. ¿Cierto? Listo. Entonces, digamos que esos fenómenos que hablábamos ahorita de asentamiento poblacional y de movilidad poblacional, obedece a que ha sido Medellín una ciudad que económicamente se ha transformado y que ha sido dinámica hasta con muchas pinzas y con muchas críticas. Uno podría, pues, decir que se ganó ese premio de la más innovadora con algo de reservas, ¿no? Precisamente porque esa innovación ha costado socialmente bastante. Pero, entonces, ha pasado y se ha transformado, digamos, históricamente por estos tres momentos. Si es ser una ciudad textil, una ciudad industrial y luego volverse a lo que es ahora una ciudad de servicios. Y como es una ciudad de servicios, tiene que estar muy bonita. La feura no alcanza. ¿Cierto? Eso no se puede ver. Entonces, por eso hay que limitar, iba a decir acabar, perdón, los asentamientos. Eso no se puede. Bueno, para dar un poco, porque al final creo que al público lo que le interesa en muchos momentos son los números, porque, pues, para uno dimensionar mejor. Entonces traje como cuatro proyectos que han implicado grandes transformaciones y grandes aportes al desarrollo urbano de la ciudad, pero que a la vez han implicado también para muchas familias crisis importantes a nivel social, psicológico, emocional y hasta económico. Entonces hablamos del tranvía de Ayacucho con un aproximado de 180 predios comprados. Es decir, 180 familias a las que les fueron a decir, señora, su casa se tiene que desaparecer. En sectores tan tradicionales como Bomboná, pues, que creo que ustedes pueden conocer. Son familias que han vivido ahí hace 40 o 50 años. Entonces vienen y le dicen, señor, usted ya en un mes se tiene que ir porque va a pasar por acá un tranvía que va a hacer una nota y que todo el mundo va a montar y que... Pero usted tiene que ir. Y son 180 familias. Multiplique por cuatro, pues, si tuvo muy poquitos hijos. La Conexión Vial Aburrá-Río Cauca, que responde a ser uno de los proyectos de reasentamiento lineal más grandes que ha tenido Colombia. Y se tuvieron que comprar en su primera fase, porque aún se siguen comprando, 1,458 predios. De nuevo, multipliquemos eso por número de personas. Yo les voy a contar una anécdota muy bonita, muy dolorosa también, que me pasó a mí trabajando en este proyecto precisamente, que es un proyecto que yo amo mucho porque me tocó, pues, vivirlo, respirarlo, sufrirlo, llorarlo, reírlo, todo. Y es que una vez llegamos con las chicas que trabajaban conmigo, estábamos subiendo a alguno de los barrios a hacer una visita y salió un niño. Obviamente teníamos los chalecos distintivos de la alcaldía, ya nos conocían, pues, sabían quiénes eran. Y salió un niño chiquitico, chiquitico, corriendo, corriendo, a la casa. Y se paró en la puerta y decía, usted no me va a tumbar mi casa todavía, ¿cierto? Ahí es donde yo digo, todo viene el desarrollo, pero ahí hay cosas que tenemos que mitigar. O sea, hay una frase que yo les decía siempre cuando trabajaba en la alcaldía y teníamos espacios de encuentro con los líderes, con la gente, que es, en medicina, todos, absolutamente a todos nos tienen que educar para el asentamiento. Porque en cualquier momento nos toca. En cualquier momento es a nuestra casa que van a llegar y van a decir, corra que va una vierma. ¿Sí? Otro caso de una señora literalmente se enloqueció. Porque se pasó para otra casa y ya no encontraba los lugares. Claro, la señora estaba acostumbrada a que si caminaba a tres pasos, encontraba la puerta del baño. En su nueva casa, a tres pasos, no quedaba la puerta del baño, ¿cierto? Entonces, se chiquitó. Tenemos el Parque Bicentenario, que fue un proyecto bastante controlado, digo, por el nivel, digamos, de violencia con el que fue, no sé cómo decirlo, con el que fueron, digamos, sacadas las personas. ¿Sí? Pues fue un proyecto que tuvo, pues, bastante mala fama en su proceso de reubicación y reasentamiento. No sé si alguno de ustedes ha visto videos... Tocá, ¿los viste? No. Pues hay unos videos de sufrimiento bestial cuando alguien tiene que ser expropiado. Medellín es la primera ciudad que hace efectivo el derecho a expropiar o adquirir por vía administrativa. Entonces, ¿qué es, digamos, el nombre legal? Es el derecho. ¡Ah! Es el derecho del poder. No, digamos que es el nombre técnico, ¿cierto? Para que no lo califiquemos. El nombre técnico es una adquisición por vía administrativa, ¿cierto? Pero lo que hay detrás de eso, simbólicamente, o sea, es que es tu casa. Pues, ¿cómo así que Tania saca un policía? Pues, ¿cierto? Eso ha tenido múltiples discusiones a nivel político, social. Y es que necesidad hay de llegar a eso. ¿Sí? Si estamos todos educados, porque también educar a la gente en esto no es ponerla en trasentamiento. Es decirle, venga, o sea, esto va por una obra que va a ser buena para todos. Pero, ¿cierto? Esta es una negociación que puede ser justa también. ¿Cierto? Que puede traernos beneficios a los dos. ¿Sí? No solamente un ataque a usted y un beneficio a mí. No. Esto se puede hacer bien. Un trasentamiento no está mal. Pues, por lo menos, a mí no me lo parece. A mí me parece una cua que tiene que hacer. Pero que se tiene que hacer bien, pues. Y ahorita... ¿Cuál es el marco de mi escenario? El que queda detrásito del Pablo Tobón Uribe, del Teatro Pablo Tobón. Que hicieron con una lámina de agua súper bonita, que proyectaban ahí películas y todo. Y está el Museo de la Memoria. Si ven, o sea, son obras súper bonitas, que yo siento que la ciudad las necesita. Una ciudad con una historia de violencia tan marcada como Medellín. Necesitaba un espacio como el Museo de la Memoria. Pero, ¿a qué costo? Pues que la memoria no sea, pues, la memoria de la expropiación. Pues, ¿cierto? Pueden haber otras memorias. Y tenemos, bueno, el Puente Madre Laura. Que ahorita es el puente, pues, que se ha ganado así más premios. Y no hay que ver porque el puente más grande de Colombia y todo muy bonito. De verdad, muy bonito. También fue muy bonito. Y tuvo, pues, un proceso de resaltamiento de más de 400 premios. Normalmente yo pido que multipliquen por cuatro. Porque el que está sufriendo el proceso de resaltamiento es la familia completa. No es solamente el jefe de familia o la jefe de familia cuando es la mamá. Es toda la familia. El Puente Madre Laura es la obra, me van a perdonar, qué pena. Más inútil que tiene Medellín. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Ya se va a hacer el país. ¿Ya qué? ¿Ven? Pues, sí, siempre. Ya puedo despotricar libremente. ¿Entendía? Cuando, si vuelvo, ¿no? Pues, ahí estábamos tirando. El Puente Madre Laura es la obra más inútil que tiene Medellín. Y, de hecho, estuvimos en un evento con Clau, pues, que es la coordinadora de este tipo de procesos en la alcaldía. El Puente Madre Laura va a conectar, como les digo, es el puente más grande que tiene Colombia. Y va a conectar Castilla con Aranjuez. Es decir, pues, los procesos de movilidad que podrán tener. ¿Cuántos carros podrán ir diario de Castilla a Aranjuez? O de Aranjuez a Castilla. Es decir, la gente que vive en Aranjuez, seguro, pues, no trabaja en Castilla. Y los que vienen en Castilla, seguro, no trabajan en Aranjuez. Trabajarán en el centro. Pues, pero todos les va a tocar conseguir. ¿Para qué el Puente les iba para algo, sí o qué? Entonces, el Puente Madre Laura... Pues, a ver, son 400. Es de verdad. Más. Más de 400. Digamos que ahorita el inventario va como en eso, pero... 409. 409. Entonces, ¿eso qué implica? Que mucha gente se tenga que mover a otros lugares de la ciudad donde se afectan hola. ¿Cuál era la lógica? Hacer una obra. La lógica era muy girada. Sí. Pero la lógica, esa es la lógica real. Es decir, pues, ¿cuál era la lógica? ¿Ah? Claro. La lógica real es la movilidad. La lógica política es hacer una obra. Porque eso tiene varias lógicas, ¿cierto? O sea, los costos políticos que tiene una obra de infraestructura son altísimos. Pues, vea Fajardo, ¿qué putería de alcalde? ¿Por qué hizo tantos? ¿Para qué bibliotecas? ¿Ya? Entonces... Ya, por ejemplo, los demás, cuando se estaban haciendo como socializando la obra que no se adhieren... Ya empezó a hablar mal ella a mí. Los niños hacían las pascadas mostrando personas emotos, fuerzas en el cuerpo. Entonces, decían que era la fuerza abierta para que las bandas infectaran. Entonces, para ellos el cuerpo significaba muerte, significaba estar el riesgo, significaba que se fuertes de encontrar las bandas, para abrir una fusión. Claro. Vean, esos son otros factores de la crisis social. ¿Ah? Que se active la economía. Qué sé yo. Entonces, son costos sociales que de verdad la ciudad debería preguntarse si está dispuesta a asumirlos. Volvemos al punto. Es que el derecho a la ciudad no es solamente el derecho a transitar libremente en una moto o en un carro por ella. No es solamente que tengamos unos parques bien bonitos para ir. Todo, todo vale. Todo vale, claro. Qué nota poder tener parques como los que tenemos. Qué nota poder decir que tenemos tantos parques biblioteca. Pero también qué nota tener que decir que estos chiquitos no están relacionando eso con violencia. Qué nota tener que decir que cuando yo movilizo una persona de un lugar a otro, no le estoy rompiendo todas sus redes sociales y sus redes de apoyo. ¿Cierto? Pues que es que la señora con cinco muchachitos que tenía que salir a trabajar todos los días y la vecina se los cuidaba mientras salía, pues ya no va a tener a la vecina que se los cuide. Máxime si la mandas para el Nuevo Occidente. Bueno, entonces sin duda, el proceso de crecimiento demográfico acelerado, constante y riesgo, es constante y riesgoso para la ciudad. La ciudad implica la generación de nuevas obras que mejoren la calidad de vida y permitan accesibilidad y disfrute de la ciudad. O sea, las obras son muy importantes en el ejercicio del derecho a la ciudad. Muy, muy, muy importantes. Pero existe un alto costo social que debe tenerse en cuenta en términos de reubicación de población y de nuevos asentamientos humanos que garanticen las condiciones de vida mínimas para los reasentados reubicados, así como garantías económicas y de solvencia y supervivencia también mínimas. Voy a traer acá un caso que no es por desarrollo de obra pública, pero sí digamos por un proceso de recuperación del territorio, que fue Moravia. Algunos conocen el proceso de Moravia. Sí, les ha tocado pues ver alguna cosa. Gente que trabajaba de vender la basura, que trabajaban con la basura, entonces la basura la tenían ahí, pues porque efectivamente fue el morro de basura de toda la vida de Medellín. Entonces el sustento no era sino agarrar un pedazo de morro, montarlo al burro o a la zorra, lo que tuviera, y arranque pa'l centro a vender, ¿cierto? Y ahorita los mandaron a Ciudad de la Nueva Occidente, que queda re lejos, donde se rompen de manera bruta y contundente todas sus redes de apoyo y sus redes sociales. Hay una historia también muy bonita, es que estos reventamientos están cargados de historias. De un señor que trabajaba con una zorrita, entonces pues obviamente lo trastearon pa' allá, se llevó la zorra. Y en el parqueadero guardaba esa cosa pues la zorra, ¿cierto? Esa cosa de madera de atrás con las dos llantas. Y al caballo lo subía todos los días pa'l balcón, porque le daba miedo que lo robaran. Es de verdad, o sea, son historias de la vida real que son lo que tenemos que pensar antes de hacer este tipo de cosas. Es pensarlas, o sea, no es no hacerlas o posponerlas, no. Es pensar un poco que se tenga algo de criterio social a la hora de hacer una obra. Se me olvidó contarles, que lo iba a contar, con el Puente Madre Laura estuvimos en un seminario internacional de reasentamientos y había una señora pues que era la experta en reasentamiento allá, una canadiense muy querida. Y entonces llega y dice, Alejandra, ¿y por qué van a hacer esa obra? Entonces nos quedamos... No, no... O sea, no tiene ninguna utilidad. No, pues... Es decir... Un momento... ¿Qué le dice uno? Y dice, señora, no, sí, claro, va a hacer una obra súper importante. Le decía, no, es que si no tiene una utilidad real y clara dentro del desarrollo de la ciudad, no tiene por qué hacerse. Sí, señora, tiene usted toda la razón. Pero... Pero ya, ya está en ejecución. Veinticinco por ciento de ejecución está en este momento. ¿Y quién toma la decisión de ese puente? ¿En qué actividad? Pues es un puente que está dentro del plan de desarrollo, digamos, de... Medellín tiene una estrategia de desarrollo a largo plazo que se llama el PMED. Plan Estratégico Habitacional de Medellín. ¿Cierto? El puente Madre Laura está dentro de esas obras del PMED. ¿Sí? Pero, pues, cada alcalde va seleccionando según sus intereses, si quiere desarrollar o no, en esos plazos, qué obras. ¿Sí? Entonces, pues, el actual alcalde le metió al puente Madre Laura. Le pareció, pues, que era una... que era la obra. En ese plan de desarrollo de la posibilidad de no hacer mucha vida. En cada alcalde. ¿Sí? No, 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 pero no es... No, en cada alcalde decir qué hacer. O sea, eso es una parte. Lo que yo digo es... ¿Existe la posibilidad que en algún caso se haya dado que digan, por ejemplo, un buen parque este, que digan, oh, más bien no muero esta gente y más de buen parque? No existe en ningún caso. O sea, la posibilidad de que la gente diga algo dentro de... ¿De cambiar el plan? ¿De cambiar el plan? Sí, claro. Sí, claro. Pero porque la gente dice, no porque diga al cambio. Ah, no, 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 amigo. O sea, a ver, aquí no importa. Ah, no, no. Es decir, pues, yo no conozco el primer proyecto que se haya parado porque la gente dice... Entonces, aquí lo de reasentar no es realmente un reasentamiento porque es que la gente no tiene opción. O sea, aquí la gente la mueve porque la mueven, ya. Bueno, efectivamente. ¿Pueden tener en cuenta que no se haga? Ah, claro. Sí, claro. Es que a eso, a eso que dice Cata, Cata es compañera mía, yo trabajo hasta el 20 en la Corporación Antioquia Presente. ¿Sí? Yo he trabajado, pues, hasta la otra semana en la Corporación Antioquia Presente, Cata es compañera mía. Y lo que dice Cata es muy importante y es precisamente el ancla sobre la que nos tenemos que parar para educar a la gente en el reasentamiento. Y es, hermano, venga, la ciudad tiene derecho a transformarse, pero usted tiene que ejercer sus derechos. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted es el protagonista del desarrollo de la ciudad. Entonces, no es que la ciudad no se transforme, es que ejerzamos derechos juntos. ¿Cierto? Entonces, lo que dice Cata es muy importante. Claro. La gente tiene miles de mecanismos para defenderse de cualquier tipo de obra, con acciones colectivas, acciones populares, demandas a su proceso personal también o familiar. Muchas veces, y me acuerdo con Claudia, que le decíamos a la misma gente, cuando se sentía tumbada por la compra del predio o por su proceso de expropiación, demanden. O sea, nosotras como servidoras públicas en ese momento, no podíamos sino hacer el proceso. Pero con la gente era, pues, o por lo menos yo sé que Claudia y yo lo hicimos muchas veces, era como, demándenos, sí, por favor. Por favor. Se lo pedí. Hola. Claro. Es que ahí, como decía Cata, hay un montón de lógicas. Claro. Hay un montón de lógicas, juntas a lo que les suma, juntas a lo que es política, ¿cierto? Sí. Entonces, es muy importante, pero no es como sobresalir, es como el cemento en Colombia. Por favor. Por favor. Y dos, ese tema de la dificultad de movilizar a la ciudadanía para agarrarse a esas armas, ¿cierto? Y el proceso alterno que es que cada vez le quitan más los dientes a esas formas. A esas formas de defensa, claro. Aquí cada vez, de verdad, le restamos posibilidades a la gente para que se defienda. Pues con un derecho tan básico como defenderse. Entonces, claro, con Claudia nos sentábamos y le decíamos, Señor, me va a demandar, por favor. Porque es que si no, no podemos hacer más. Pues porque es que las herramientas son claras y a uno también lo ríe la norma. O sea, si yo le paso más plata en el avalú, pues para quién se va para la cárcel. Pues, ¿sí? Pero hay herramientas que usted ciudadano puede usar. Úsenlas. ¿Y cuál es la labor de la alcaldía o del gobierno, digamos? Pues que no es solamente de la alcaldía. Déselas a conocer. Sí, las socializaciones son muy bonitas. Como ya me voy, lo puedo decir. ¡Ah! Ja, 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 ja. Las socializaciones. Las socializaciones, mostrarles el proyecto. Es decirle, vea ese puente cómo va a quedar de bonito y van a poder cruzar ustedes de la Muesa Castilla tranquilamente. Así no tengan nada que ir a hacer allá Alejandra, ¿cómo se compran los precios? ¿Basados en el avalú? Claro, mira Eso pues jurídicamente tiene todo un proceso Entonces hay un proceso de reconocimiento y censo De los precios que se necesita comprar ¿Cierto? Ya entonces hay un proceso interno De avalúo predial, de avalúo catastral De que bueno Todo el tejemaneje Pues de lo jurídico Que es hacer el acto administrativo Donde se le notifica a la persona Que su predio se va a comprar ¿Cómo se va a comprar? ¿En qué situaciones? ¿Pero de dónde está el precio? De un avalúo comercial O sea, el avalúo predial No juega para la compra, digamos Sino para sustentar la tenencia del predio O sea, si a vos te llega predial Vos sos dueño de algo A mí por ejemplo no me llega nada Ni predial Entonces, si a vos te llega predial Vos sos dueño de algo ¿De qué podés ser dueño? ¿Podés ser dueño? ¿Qué estás renegando vos allá? Esa es la que hace Si a vos te llega un predial Vos sos dueño O de un lote De un lote y una mejora A las familias que estamos moviendo Para que se vayan a viviendas usadas O viviendas nuevas O le estamos comprando su predio Para que se vaya Para poder construir En algún momento Las van a tener que volver a reasentar Por la misma topografía de la ciudad Pues por la misma forma de la ciudad Medicina es una ciudad en riesgo Pues por su misma Por sus mismas zonas de riesgo Por sus mismas Digamos por los de la tierra ¿No? Claro que es una cota ¿Cierto? FM tiene una cota Que dice listo Hasta aquí llego Pero la gente Pues tiene que buscar Para donde irse Y hacer rendir Esa platica Con la que le compraron la casa Para que no solamente Le alcance para la casita Sino que le alcance Por lo menos Para estabilizarse De donde llegó Un tiempito ¿Cierto? Entonces Eso hay que pensarlo Esta pues fue como Una definicióncita Que yo alguna vez puse En una presentación Que hice Cuando trabajaba en la alcaldía Que me pareció bonita Me gustó Que era un reasentamiento Es un fenómeno De movilidad poblacional Involuntaria Siempre es involuntario Un reasentamiento Nunca es voluntario ¿Cierto? Es voluntario Un desplazamiento Por motivos económicos Sociales Como el mío ¿Cierto? ¡Ja! Pero Pero un reasentamiento Nunca es voluntario Entonces es un fenómeno De movilidad poblacional Involuntario Que se da por la ejecución De una obra de utilidad Pública Una obra de desarrollo Hablo Minas Que se yo Obras más Fuertes O un suceso calamitoso Que ponga en riesgo La vida de las personas Y familias En su entorno O hábitat Estas fueron algunas noticias Que me encontré Que me parecieron Como Que me llamaron Y eran Sueños de una ciudad Que pueden hacerse realidad Que eran todas Sobre las obras Que están construyéndose ahorita El parque del río El mejor proyecto verde Sustentable De Latinoamérica ¿Cierto? El puente más largo Del país Ya ven el 24% De ejecución Y Que Medellín avance En el ranking De las mejores ciudades De negocios ¿Cierto? Todo esto Nos habla Solamente De infraestructura O sea Nos están hablando Todo el tiempo Del crecimiento De la ciudad Muy importante Pero tenemos que ver También que el crecimiento Como decía ¿Cuál es tu nombre? Como decía Juan Sebastián Tiene otras aristas Que Esas no nos hablan tanto ¿Cierto? Bueno Entonces De ahora en adelante Creo que la idea De venir a hablarles hoy O de venir a hablar Y desahogarme también un poco Es que quede Es que quede la reflexión Sobre pensar En el derecho a la ciudad Y en el disfrute De todas sus transformaciones Y cuando hablo De derecho a la ciudad Y cuando hablo Del disfrute De todas sus Transformaciones Es hablarlo de verdad En términos sociales De derecho De derecho real Del otro ¿Listo? Les voy a contar Esta fotito Son tres fotos Que me robé De una página De ahí en Facebook Que se llama Historia fotográfica De Medellín Yo no sé Si alguno de ustedes Sebas está muy joven Obviamente no le tocó Pero Les tocó ver Las letras del coltejer Que se veían En una montaña Por Villahermosa En Medellín Que se veían re lindas Para además La Hollywood Pues latinoamericana Entonces Estas fotitos Dan un poco Cuenta De cómo ha sido El avance Progresivo y sistemático De los productos De la democuera Como concentración De población Entonces Estamos en los inicios Aquí ya podemos ver Que se van perdiendo Un poco Entre Entre todo Ese crecimiento Demográfico Y aquí pues ya Una imagen nocturna Que muestra efectivamente Cómo Estos cerros Se han ido llenando De gente Que en algún momento Tendrá que moverse De ahí Porque está en riesgo En este momento Las letras No se ven Y si uno sube Hay casitas Construidas Entre las letras La casita Entre la L Pues así Ahí está Listo Ya Esta es la última No quedan No agradecerles Por escuchar Pues cierto Este desahogo Tan infinito Ay No Ya no No A bueno Bueno Mira Ahí Medellín Tiene una deuda En Medellín Existen Varios lugares Pues a los que La gente Se pueda acercar Oigan Es que Colombia Es un estado Muy bonito Colombia Es uno Si no es lo único Pues yo no voy a decir Que es lo único Porque no sé Pero Creo que Es de los pocos Países Que paga Estatalmente Una institución Para que defiendan Los ciudadanos Del mismo estado Que se llama La Defensoría del Pueblo Entonces Pues la gente Se puede acercar A ese tipo de espacios Yo sé Que en temas De Estos temas Particulares La Universidad La Universidad De Medellín Ha preparado Digamos Su consultorio De abogados Para que hagan Asesoría Y acompañamiento A este A este tipo De fenómenos Específicamente Pues está El consultorio Urico De la Universidad De Antioquia Que en algo Puede servir También Pero Pero hay una deuda Y precisamente Ese es como El desahogo Y el nudo Que me genera A mí El proceso Y es Bien el reasentamiento Bien el desarrollo Pero por favor Entreguemos Las formas Para que la gente Lo pueda aceptar Entreguemos las formas Para que la gente Se pueda defender ¿Cierto? No puede ser Un uno a cero Siempre Tiene que ser Un uno a uno Y todo bien Y nos vamos Y le hacemos Y crecemos Y transformamos Pero En eso Si hay una deuda Infinita Y también puedo decir Así como he despotricado Lo que quieran También puedo decir Que Medellín En este tema Es una de las ciudades Que más ha avanzado En términos sociales Porque Pues imagínense Lo que les estoy mostrando Ustedes Solamente recreen En su cabeza Que puede ser Un reasentamiento En otras ciudades ¿Cierto? O sea En otras ciudades No existe Ni la normatividad Nada Para atender Este tipo de procesos Medellín en esto De verdad Puede enseñar Bastante Por lo menos En lo que ha avanzado ¿Cierto? Que poco Mucho Con muchas discusiones Con muchas peleas Pero algo se ha avanzado Peleas Peleas dadas Por los mismos líderes Y las mismas comunidades Peleas Que ellos mismos Se han sentado Con la municipalidad A decirle que hubo O transforma Pues las políticas sociales O Nos le venimos Es mal Pues porque Ahí también hay Otros manejos políticos Que todos entenderemos No hay que ser muy sabios Pero si creo que Medellín Ha avanzado bastante Que puede enseñarle A muchas ciudades A hacerlo Pero Que tiene una deuda Una deuda importante Pues para poder hacer Sus procesos de desarrollo Entonces bueno De nuevo Realmente muchas gracias Por haber escuchado Ay que pena Las políticas sociales Vendrán En otros aspectos Las mineras De carbón Del cerricón De la parte Del cesar Han hecho realmente Unas inversiones Importantes En temas de Resentamiento Y unos acompañamientos Que en el tema social Y específicamente En el tema De resentamiento No diría Así Se tiene que hacer Así Así como lo están haciendo Que la gente Es la que se sienta Y negocia Que la gente Es la que pide Las garantías Que la gente Es la que exige Todo su cuadro De compensaciones Todo su cuadro De pago de precios Todo O sea Yo he conocido De primera mano Experiencias A nivel privado Que Solo en el tema De resentamiento Yo digo Esto es lo que tenemos Que adoptar En las ciudades Un poco ¿Cierto? Pero pues claro Entonces se viene Pues que es claro Que el ladrumo Pues Claro ¿Sabes algo De resentamiento De bajo ¿De resentamiento De bajo Sí ¿Por qué Me quieres ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? Porque dentro de la agricultura Ha sido un proyecto Claro O sea Se ha hablado Que es mucho Que se tiene En la semana El proyecto Juan Bobo Es un proyecto Que queda en Santo Domingo Digamos Fue el primer Proyecto De mejoramiento Integral Urbano Que tuvo Medellín Una Una apuesta Que ganó Muchos premios A nivel internacional La gente Que lo diseñó Pues estuvo En la India Por allá En meras fiestas Pues porque les dieron Unos premios Los berratos Pero Que entonces ya Empezamos Con el tema De que tampoco Fue tan Un resentamiento En el entorno Porque muchas De las familias Que vivían En Juan Bobo Se están Se fueron a vivir A Ciudad La Nueva Occidente Y familias Reasentadas De otros proyectos Llegaron a Juan Bobo Entonces No Pues No funcionó Con la misión Digamos Pero Y A nivel De compra De predios Y A nivel Más técnico Tuvo Muchas fallas Procesos Como Que Nunca se terminaron De comprar Por completo Los lotes Sobre los cuales Se construyeron Los edificios Entonces El proceso De escrituración Nunca se ha podido Terminar Porque Pues como El lote Es de otro dueño Pues como Lo van a entregar Los títulos A ustedes Del apartamentico Si el lote Es mi verbal Pues no podemos Entonces Digamos que A nivel técnico Tuvo muchas falencias A mi me parece Como ejercicio Si lo hubieran hecho bien De mejoramiento Integral urbano Me parece fascinante Porque claro Permitió No solamente Una reubicación En el entorno En altura Porque no tenemos De otra Medellín no puede Expandirse De otra manera Pero digamos Con las posibilidades Entonces La posibilidad De asentarse En el entorno De manera vertical Y un proceso De mejoramiento De las calles Del barrio En general A todo nivel Porque se hizo Mejoramiento De viviendas Se hizo mejoramiento De fachadas De calles Entonces fue bien bonito O sea El ejercicio El render Está para todo Pero El ejercicio Fue muy bonito Y filosóficamente Digamos O la intención Política Fue bien interesante Lo que pasa Es que si creo Que se desdibujó Un poco Cuando ya se empezó A hacer práctica Porque entonces ya Cuando empezaron A entregar las casas Pues entonces ya La gente no quería Vivir ahí Entonces que Mejor entonces ¿Para dónde? Entonces se fueron Para Ciudadela Pues los mandaron Para Ciudadela Porque no había Más donde Pues no se han construido Más viviendas Subsidiadas Sino allá Entonces creo Que se desdibujó Y técnicamente Si tuvo unos problemas Pues que uno No se los perdonaría Nunca Quien lo ejecutó ¿Cierto? No Si no Consulten Wikipedia Pero Eh Si pero Pero digamos Que técnicamente Tuvo bastantes falencias Pero a mí me parece Una apuesta importante Que es un poco La misma apuesta Que se está intentando Poner Eh En el terreno Con el cinturón verde Pues si es Entonces Bajar un poco el borde Que no está mal Pues yo siempre Si no Pues Vamos a desbordar todo Si va a ser una catástrofe Infinita Bajar un poco el borde Haciendo mejoramientos Integrales urbanos Intervenciones De verdad Dinámicas Integrales Pero Juiciosos Manejar riguros Y una mano por allá Vamos a cerrar De ahí Con esa mano Bueno Por esos días Hemos calculado La pantalla Te dice Sí Obras Tiendas limitadas Claro Sí Claro Pues obviamente El problema Es un tema Que te digo Lo que yo Estaba acá Y lo que yo Estaba a la vista Es un tema Claro Por ejemplo Yo creo que Es importante Mirarnos aquí Como las etapas De los servicios De los servicios Porque acá Paginamos las quebradas Y las de los construidos Y aquí Claro Pero Pero mira Es un Doble error Gubernamental De planificación De la ciudad Entonces Claro También debemos Pensar Por ejemplo Que te voy a hablar De la ciudad Pues Allá Si tú Puedes Una monta de suelo Es de la sala Periódica Sí, sí Y lo otro Es que también Sería interesante Enocarse Que nosotros Como ciudad También Estamos Agotando Los servicios Agua Aguas Y el gas Y estamos Generando Estadamiento También Que es Un problema En otros lugares Porque El reyón Que es En el 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 Mira Que ese Ese proceso Que Esta Evidencial De acá Al poblado Es un Proceso También De la Compra De unos Predios Para Hacer Unas Obras Que darán Valorización Entonces Pues Lo que hay Es una Inconformidad Digamos Con que Esas Obras Generen Ese Impuesto De más ¿Cierto? Porque Es una Ovilidad Claro Precisamente Pues Son obras Que van a Beneficiar Pues Directamente A quienes Viven Digamos En el Sector Entonces La Inconformidad Está un Poco Ahí No sé Ahí sí Me quedo callada Sobre el proceso De compra De los Predios Porque Pues Hasta donde Yo sé Estaba siendo Bastante Juicioso Pero Pero Pues Uno No sabe Cómo Lo Está Viviendo La Gente Volvemos Al Tema Puede Ser Que Para la Alcaldía Eso esté Siendo Digamos Técnicamente Riguroso Pero Pues La Gente Rico Pobre Lleva 40 años Viviendo En Su casa Pues O sea Tampoco Nos vamos A poner A hablar De que Esto Va a Beneficiar O no Estratos Estos O Estos Es A Todo el Mundo Pues Porque Es Que El Derecho No Puede Ser Solo Para Unos O Para Otros Derecho Es Para Todos Entonces Pero Eso Que Decís Es Muy Cierto En Ese Tema De De La Doble Mala Planificación Pues Nos Está Tocando Pagar Errores Constantes Además Medellín En Términos De Control Demográfico De Crecimiento Demográfico Como Todas Las Ciudades Creo Es Es Una Ciudad Absolutamente Descontrolada Y Nadie Pues Aquí Nadie Hace Nada Por Nada Pero A Todo El Mundo Le Cobran Impuestos Usted No Tiene Luz Pero Le Llega El Impuesto De La Mejorita Pasa Entonces Es Una Ciudad Bastante Descontrolada A Nivel De Planeación Y De Crecimiento Para Todos Los Lados No Solamente Para Los Pobres Pues Miren Cómo Está El Mitigación Al Otro Lado No Pero Digamos Que El Riesgo Tampoco Es Que Se A Menos Ya Bueno Ahora Si Ahora Si De Verdad Les Agradezco De Nuevo Vení A Hablar Porque Tenía Como En La Barriga Pero Bueno Agradecerles A ustedes Por Escuchar Y De Nuevo Agradecer De Verdad A Mi Novio Por Haberme Motivado A Estar Porque Yo Tenía Mucha Pena Que Hablo En Público Entonces Pues Espero Que No Haya Salido Tan Mal Y Que El Confite Los Haya En Tres De Mí Bueno Buenas Noches Algunas De Las Personas Que Estamos Aquí Somos Amigos Familiares Que Queremos Aprovecharnos De Este Espacio Para Despedir La Ustedes Ya Ven Que Se Va Una Gran Profesional Que Nos Va El País Pero Para Los Papás Es Una Amiga Que Se Va Y Para Los Amigos Es Una Gran Amiga Que Se Va Entonces Queríamos Aprovechar Este Espacito Y Robarnos Un Minutito Algunos De Sus Amigos Y Familiares Algunos De sus Amigos Y Familiares Y Si No La Conocen Solo Como Profesional Pero Quieren Participarnos No Tenemos Ningún Problema Habíamos 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 Sobrecitos Y aquí hay Uno En el Papel Verde Queremos Agradecerle Aleja Por Lo Que De alguna Manera Como Amiga Como Como Colega Como En Este caso Los Que No La Conocen Como Profesional Si Quieren También Un Un Salud Al Descrito Bienvenidos De A Y Tenemos Un Los Buenos Deseos Que Tenemos Para Ellos Les voy A ir Repartiendo Y Nosotros La Estamos Dejando Ir Pero Al Otro Lado Hay Alguien Que La Está Recibiendo Y Le Dejando Su Su Homina Familiar Su Conocida Su Colega No Hace La Empresar Por Su Es 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 Que Su Amiga Su Hija Su Homina Su Familiar Su Conocida Su Colega Hace Una Moda Despedida Particular Es Es Así Para Despedirse Se Presenta Para Presentar Se Despide Porque Hay una Apuesta Grande Una Apuesta Por El Amor Una Apuesta Por Nosotros Por Una Person O Yo Que La He Invitado A 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 futuro, pero sobre todo, habitar el presente. Hoy ya se despide un poco de ustedes y me saluda un poco. Como la entidad de ser tan estudiante, queramos estar todos juntos celebrando sus triunfos, sintiéndonos todos tan orgullosos de ella, porque me siento de ella. Y queriendo, y consintiéndola, como tanto le gusta a ella y como tanto nos gusta a nosotros y como tanto nos gusta a mi nación, yo les agradezco por dejarla ir, cerrarla venir y les entrego también la responsabilidad que se implica, la propiedad crónica dejarla ir y la responsabilidad implica para mí recibirla, para seguirla con lo poco, pero con todo lo que tengo, para seguirla para amarla como vamos, para estar a tu lado, para construir juntos, lo que sea que hay que construir. Siempre donde estemos, también venimos. Y nada, le damos un aplauso, ¿vale? Ahora que de verdad sabemos por qué Aleja se va, ahora que sí de verdad lo sabemos. Y para cerrar la sesión de hoy, invitarlos la próxima semana, que es Semana Intensiva, el martes viene María Carolina y Santiago, una de ellas estudiantes de Medicina y Santiago es estudiante de Maestría de Salud Pública con el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo. El miércoles hay sesión extra para aprovechar la venida de Carlos Gómez, un gran amigo de Lodoy que viene de Jordan, se llama Einstein Ball, Interferencia y Dios, y el jueves 19 viene Mau Jiménez, que es docente de Matemáticas y Música, y nos va a presentar su libro, El Obvio de la Mujer Virtual. Bueno, muchas gracias a todos, que te vaya muy bien y prestener la noche.